Yo soy Carl Ayala, artista plástico y catedrático. Para mí es muy importante fomentar una cultura del respeto a la mujer. Nosotros provenimos como hombres de las mujeres, en mi caso tengo una hija que va a cumplir 27 años, y para mí la figura de la mujer es muy importante. Por eso, juntos tenemos que hacer una campaña y fomentar que la mujer pueda salir tranquila a las calles, que pueda sentirse libre, que pueda sentirse segura. Y estoy a favor de esta campaña de cero violencia en contra de la mujer.